El campus, ¿hay algo que os guste o que os haya parecido particularmente positivo de la Complutense? Hay bastantes actividades. Animadora, de cheerleader. Esto es nuevo, pero sí hay. Y también que es un ambiente muy universitario porque tú caminas, ves un universitario, calles y calles. Te encuentras lo mismo de universitarios, distintas facultades. Entonces es un ambiente muy con el que te identificas. Se llama ciudad universitaria, tiene sentido, ¿no? Exacto, entonces te da mucho confort. ¿Mucha fiesta en el campus? Sí, hay unos grupos de WhatsApp que hay fiestas martes, miércoles, jueves. Y los jueves, bueno, muchísima gente luego al viernes no viene porque... Porque llevan ya martes, miércoles y jueves salieron. Y no pueden más. También hay fiestas, dependiendo de dónde eres. Hay farmaciestas, nunca hemos ido, pero parecen súper guay, la verdad. ¿Lo mejor de la carrera o del campus? Los chavales, mis colegas. Sí, lo mejor, lo mejor. Nada, la gente está muy guay, en plan. Luego la facultad, que nos han cerrado la terraza, me cago en la puta. Están recogiendo firmas para abrir la cafetería, que nos la tienen cerrada, que la gente firme. Por favor, Fizman. Sí, sí, sí. ¿Para ti qué es lo peor de la carrera? La gente, la gente también. Vale, es que hay cosas que deja que desear en plan... La gestión, la gestión deja que desear. ¿Para vosotras qué es lo peor? Que no tenemos cafetería. Hace falta cafetería, ¿no? Hace falta cafetería. La pedantería es necesaria, que muchas veces puedes definir, yo qué sé, me va a ver un vaso de agua y dices, voy a proceder a la consumición de esta sustancia líquida de H2O, no sé qué. O sea, muchas veces como pedantería es innecesaria, es que un concepto, un acción o lo que sea, se puede expresar de una manera más simple, pero es complicarse la puta vida. O los profesores, que algunos son unos soplapollas, pero sí, es otra cosa. Yo he tenido experiencias de mandarme a lo mejor ocho correos o nueve con un profesor y tener un debate en el que eres formal por no ir a su casa, pillar un machete y ya lo demás. Actualmente la carrera se enfoca de una manera muy teórica y pocas veces se fomenta el debate, se fomenta el propio pensamiento del alumno. Por ejemplo, la parte práctica que tienen es una gilipollas normalmente, es hacer un powerpoint de los típicos que haces en el instituto, de hola, voy a hablar de can, no sé qué punto uno, can, no sé qué, la estética trascendental. Y que al final eso es una soplapolle, porque eso es lo típico que hacíamos en el colegio, en el instituto, para ganarte los dos puntitos extras de la nota, pero que no vale para nada. ¿Y lo peor para vosotros de la carrera o de la universidad, qué sería? Levantarme a las siete para tener que venir. Con diferencia, madrugar me mata. La escasez de material, yo creo, para poder estudiar diferentes asignaturas, yo creo que es una cosa que cuesta, porque hay asignaturas en las que te puede costar mucho coger apuntes, o lo mismo no te enteras, y pues si no vas a una academia o algo así, lo mismo puedes tener las asignaturas a pérdida. Lo peor, es súper densa. Las asignaturas se complican, año tras año, al principio súper bien, y luego tercero lo veo muy complicadillo y cada vez es más temario. Lo peor de la carrera. Quita muchísimo tiempo estudiando, todas las tardes hay metido en la biblioteca, uno tiene que hacer un esfuerzo mental por saber cómo organizar tu vida social para no estar todo el día agobiado. Pero también nos lo pasamos bien. Sí, o sea, si son cosas que te gustan, puedes echar el rato, pero cuando es tarde, tras tarde, tras tarde, se hace un poco pesado. En esos días en los que llegas y no entiendes absolutamente nada, como hoy, pero bueno. Eso es verdad. Hay muchas clases que tú entras, crees que lo vas a entender, pero bueno, te puedes intentar escuchar lo que dice el profesor, llega un momento en el que te pierdes y ya te has perdido todo el resto de la clase. Lo que sí que es distinto es que, igual que hay otras asignaturas que son como mucho más de memorizar y tal, aquí por lo general son cosas más de entender. Sí que tienes una parte de memorizar, por ejemplo, las demostraciones de los teoremas y tal, pero por lo general el balance es más de entender que de memorizar. Yo tengo varias quejas. Primero, la burocracia. Segundo, el posicionamiento político de muchos de los profesores. La filosofía no deja de ser algo que te prepara, por así decirlo, para el pensamiento crítico. Y el que muchos de los profesores estén muy posicionados políticamente en algo, eso quieras o no, influye. Aquí hay mucho profesor que sí que es verdad que tiene 65 años, pero es que ya está pal inserso, es decir, para que ya se jubile, ¿sabes? Cuando sí que es verdad que hay gente con muchísima iniciativa, con mucha voluntad en dar clase, que realmente sí que le gusta la filosofía, que la estudian, tanto que es una asignatura en sí misma para ser profesor de universidad y por cuatro viejos, lo siento en el alma, ¿eh? Que hay aquí, no pueden acceder a este tipo de puestos, vaya, y esos hombres se quedan aquí hasta los 70 años porque se aburren en casa y no es así. ¿Para vosotras qué es lo peor de la carrera? Yo iría al laboratorio. Me ha tocado una profesora muy dura que me está bajando mucho la autoestima. Y todo es como muy serio y no estamos acostumbrados para nada. Es lo que más está costando y lo que, claro, menos te gusta porque te cuesta y no te gusta, pero bueno. Normalmente es lo más interesante y como que te quitan esas ganas. Es como que es demasiado intenso y no te lo explican bien, ya te desesperas saliendo de esas clases. ¿Y lo peor para ti de la carrera o de la universidad? El tipo de asignaturas que tienes en ciertos momentos, como por ejemplo ahora, asignaturas como documentación y gestión, como cuando se pasan de historia, asignaturas de solo bibliografía y cosas de esas. Lo peor. Estudiar. Las triadas y ese tipo de cosas. ¿Mucha presión? Sí. ¿El cortisol por las nubes? Sí, las bibliotecas llenas y todo eso y es octubre solo, pero bueno. Eh, a ver. Ese es un facha. Sí, es un gilipollas, lo siento. Me cae fatal, me suspendió. A mí también. Pero luego se lo recuperé porque copié en el examen. Y luego, tío, las instalaciones. No puede ser lo del enchufe que he dicho antes. Eso no puede ser. Las mesas son súper incómodas, pero tanto en esta como en... A veces nos mandan a la de abajo, a los de filosofía, porque también no nos quiere nadie. Las mesas ahí también son terribles, pero que no puedes apoyarlas. O sea, que te duelen las piernas después de estar cuadrado. En los tres años que llevamos de carrera, este es el primer año en el que estamos cursando la carrera en el edificio de filosofía. Hasta ahora ha sido en el multiusos, que eso no sé ni qué cojones es, sinceramente, multiusos, usos de qué, o sea, no sé la verdad. Y los otros años ha sido en la Facultad de Fotografía y Historia. Lo de filosofía está... La última mierda aquí, la última mierda. Que no nos quieren, vaya. Básicamente, la filosofía ya se sabe que no tiene ninguna orientación hacia algo productivo, hacia algo laboral. Y por eso al final está como una esfera ahí un poco apartada, como lo que huele más.